La bandera blanca y verde Vuelve tres siglos de guerra A pedir paz y esperanza Bajo el sol de nuestra tierra Andalucen levantados Pedir tierra y libertad Sea pura Andalucía libre Espeña y la humanidad Los andaluces queremos Volver a hacer lo que fuimos Hombres de luz que a los hombres Almas de hombres Andalucen levantados Pedir tierra y libertad Sea pura Andalucía libre Espeña y la humanidad Aplausos 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 Aplausos